A continuación, Auto Show TV con lo último y lo mejor del mundo automotriz. Hola amigos, bienvenidos a lo mejor de los autos en televisión. Yo soy Víctor Moller, como siempre te traemos nuestras clásicas pruebas de manejo, comparativos, lanzamientos, test drives especiales y bueno, obviamente, los principales auto shows internacionales aquí en Auto Show TV. Acompáñanos, no te muevas. Hola amigos de Auto Show, ¿cómo están? Bienvenidos a Auto Show TV, aquí por Fox Sports 2, en nuestra nueva temporada 2019. Yo soy Víctor Moller, transmitiéndoles hoy domingo en otro foro más. Así es, ¿cómo estás Camilo? Muy bien Víctor, amigos, el quinto programa de nuestra nueva temporada y hoy estamos en el Centro Dinámico Pegaso con una leyenda sobre ruedas atrás de nosotros. Platícanos, ¿de qué se va a letar? Se trata del Mustang Bullitt 1967 Fastback con un increíble motor 351 que tú lo sabes y seguramente lo recordarán, ¿de dónde? De la película espectacular. Así es, de la película del mismo nombre que se llama Bullitt y que fue manejado nada más que por Steve McQueen, ¿no? Así es, y bueno, la persecución que platicábamos hace rato, como decías, fue hecha en una sola toma. Steve McQueen, amigos, es un actorazo, de paz descanse, sin embargo también era un piloto. Así es, no nada más era finta de piloto, sino sí le daba bien, manejaba bien. Los 24 o de más las corrían muy bien, así que sí era piloto real. Así es, y bueno, este era uno de sus vehículos favoritos. De hecho, cuando terminó la película, él quiso quedarse con uno de esos vehículos. ¿Y qué pasó ese el hotel? Pues lo estaban exhibiendo en el autoshow de Detroit del año pasado cuando presentaron el nuevo Bullitt. Así es, bueno, pues y hablando del nuevo Bullitt, aquí lo tenemos amigos, para ustedes. El día de hoy traemos la prueba del nuevo Mustang Bullitt 2019 y vamos a ver unas escenas de la nieta de Steve McQueen. Muy guapa, ¿eh? Uf, nos dejó sin aliento en la presentación del autoshow de Detroit del año pasado. Tuve la oportunidad de entrevistarla, el año pasado, te estabas tú celoso de que a mí se me quise entrevistar. Vamos a ver un poquito a Molly McQueen y Mustang decidió presentar el Bullitt con la nieta de Steve McQueen. 40 años después de que se realizó esa película, lanzan esta nueva versión con algunos detalles que le dienen piloto a este. A este, exactamente. Así que bueno, pues el día de hoy no te lo pierdas el nuevo Mustang Bullitt y bueno, además tenemos el día de hoy una prueba sui generis. Aquí en Autoshow tenemos una invitación a mujeres. Por primera vez en Autoshow te invitamos a un grupo de mujeres a través de nuestras redes sociales para que ellas fueran las que manejaran estos MPVs. Este nuevo segmento que está creciendo mucho en el mercado. Es un segmento multipropósito que se llama, donde la primera en ingresar a México fue la Toyota Avanza, después llegó la Honda BR-V y después vino la Suzuki Ertiga. Así es, las marcas orientales están levantando en este segmento. Bueno, su principal característica son compactas, son monovolúmenes, pero tienen tres filas de asientos y tienen muy buen rendimiento. Muy buen rendimiento, así que vamos a ver qué opinaron las mujeres sobre estas micro minivans. Así es. Vamos a ver qué opinaron. Y bueno, también el día de hoy tenemos el increíble Porsche GT3 RS, sin duda una bestia sobre las ruedas también. Y de los pocos que quedan en esa especie, porque eran de los pocos Porsches inspirados. Así es, el sonido espectacular, casi 9000 revoluciones que lo vas a ver. Friptonita pura, le pusimos en la nota en el periódico 24 horas. Así que bueno, quédense con nosotros amigos. Ya me urge subirme a los dos, obviamente, pero bueno, obviamente al 67. Quédense con nosotros amigos, feliz domingo. ¡Feliz domingo! La leyenda del Bullitt nació en 1968, eso ya lo dijimos. Sin embargo, a veces las leyendas no nacen, se hacen. Y este es uno de esos casos, ya que el Mustang Bullitt, que protagonizó el filme del mismo nombre, manejado magistralmente por Steve McQueen, está basado sobre un GT Fastback, con algunas modificaciones estéticas y mecánicas, para dar pelea a su némesis, el Dodge Charger. El encargado de dar vida al Bullitt fue Max Blachowski, un famoso preparador de autos de Hollywood de la época. Aunque las modificaciones al Mustang GT de base no fueron muy profundas, sí fueron suficientes para crear una versión que en poco tiempo se convirtió en una leyenda, y permitió al Mustang dar el salto de Pony Car a Muscle Car. Ya que con las modificaciones al motor, en las cabezas, carburador de cuatro gargantas y otro sistema de ignición, las 390 pulgadas cúbicas de desplazamiento, o 6.4 litros, pudieron sacarle 335 caballos de fuerza y 427 libras-pie de torque. Los frenos y suspensión también fueron modificados para soportar el maltrato durante la persecución de más de 10 minutos por las colinas de San Francisco y sus alrededores. Estéticamente, al Bullitt se le retiró el emblema del caballo galopando sobre la parrilla. Todos los emblemas de GT se retiraron al igual que el letrero de Mustang, rines American Racing Torque Trust y llantas de competición, completaron el look rudo y desenfadado del Bullitt, además de una maltratada pintura verde. 40 años después, Ford rinde tributo al Bullitt con una nueva edición limitada, llena de poder y nostalgia, una pieza a la que solo 150 personas podrán tener acceso en México. Al tener ambas generaciones juntas, nos damos una clara idea de la evolución del Mustang. Su carrocería, antes con una longitud de 4.666 milímetros y una anchura de 1.778 milímetros, pasó a 4.788 milímetros y 1.915. Al igual que el Bullitt original, este se construyó tomando como base una versión GT. Al motor de 5 litros de desplazamiento, se logró extraerle 480 caballos de fuerza contra 460 del GT de base. Solo se ofrece con caja manual de seis cambios. El nuevo Bullitt posee elementos vistos por primera vez en Mustang, como el clúster digital, que se configura de diferentes formas. Pero al igual que su predecesor, el pomo de la palanca es una bola de billar blanca. Estéticamente, se trató de respetar al máximo el estilo original. Las tomas de aire sobre el cofre y el estilo de los rines. El único detalle que se extrañó, fueron las branquias que cubren las ventanillas traseras, y lo hacen ver más robusto. Cuando vemos a las dos generaciones compartiendo el mismo camino, nos damos cuenta que el Mustang ha sabido madurar y evolucionar. Es sin duda, uno de los autos más icónicos de América, y con más adeptos en el mundo. Y al tener la oportunidad de manejar ambos al mismo tiempo, nos damos cuenta que hay diseños que son atemporales. Pero el manejo cambia radicalmente. Ahora, tenemos un Mustang Bullitt mejor plantado y más dócil, pese a que es más proteína. Esto, gracias al nuevo esquema de suspensión trasera. Todas las asistencias electrónicas, como control de tracción y estabilidad. Y modos de manejo, que ajustan la entrega de potencia e interfieren en el sistema de frenos. Nunca antes, manejar un auto tan potente y tracción trasera fue tan fácil de llevar, siempre y cuando no desconectemos dichas asistencias. Solo por mordo, y porque un muscle car nunca se raja, veamos un arrancón a salida parada. Entre ambas generaciones. Estamos seguros que si Steve McQueen viviera, estaría orgulloso de esta nueva interpretación de una leyenda que él creó. Y no te pierdas, este 16 de febrero, la Fórmula E, realmente electrizante. En un momento, continuamos. Hoy presentamos, Kriptonita Pura. El año pasado recordarás que te presentamos este, el RS 2018, con su inconfundible color naranja. Y hoy, te presentamos este. Se trata de un chasis proveniente de las pistas, con un motor de 4 litros y altísimas revoluciones. El GT3 Renn Sport 2019. Es el último 911 atmosférico, y ojalá no desaparezca, pues el sonido es realmente una locura. Los 520 caballos de fuerza se alcanzan a las casi 9000 revoluciones, donde el torque es contundente y nunca deja de empujar. Nunca. Este Renn Sport es casi igual al 2018. Tiene pequeños cambios estéticos, principalmente en su alerón trasero, el cual tiene más carga aerodinámica que se siente sobre su eje direccional trasero. Sus 20 caballos extras, sobre el anterior, son casi imperceptibles. Su caja ha sido reajustada y realmente rápida, tanto para el downshift como para el upshift. Este poderoso GT3 color infierno verde, tiene un tiempo en Nürburgring de 24 segundos menos que el anterior GT3 RS, logrando 6.56 minutos. De 0 a 100 hace 3.2 segundos, y su velocidad máxima es de 312 kilómetros por hora. Pero eso no importa. Lo que importa es su velocidad en curva, que es sorprendente, gracias a toda la suma de elementos. Desde sus bucket seats, chasis ultra rígido para pista, amortiguadores ultra rígidos y el eje trasero direccional de hasta 3 grados y obvio. Unas llantas high performance que cargan solo 1.430 kilos de peso. Este GTR RS o Renn Sport tiene un precio de 3.400.000 pesos, que lo valen cada, cada centavo. Y no te pierdas, este 16 de febrero, la Fórmula E, realmente electrizante. Duelo de japonesas, Suzuki Ertiga contra Honda BR-B. Una nueva categoría nació cuando llegó al mercado el Toyota Avanza. Un monovolumen compacto con tres filas de asientos y un excelente rendimiento de combustible. Sonaba muy atractivo para las jóvenes mamás que tienen muchas actividades durante el día, entre ellas, llevar y recoger a sus hijos al colegio. Su éxito motivó a otras marcas a darle competencia a la Avanza, pero mejorando los estándares de seguridad, equipamiento y acabados. La respuesta de sus coterráneos, como Suzuki y Honda, resultaron mejores. Y aquí las pusimos frente a frente para ver cuál de ellas resulta más atractiva para sus principales clientes. Dos jóvenes conductoras que probaron en la pista, tanto el Ertiga como la BR-B. ¿Qué tal amigos de Autoshow TV? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una cápsula más de Autoshow TV. Y esta ocasión vamos a hacer una comparativa muy especial. Dos vehículos nuevos en el mercado que les llaman MPVs o Multipurpose Vehicles, los cuales se caracterizan por ser unos monovolúmenes con tres filas de asientos con capacidad de hasta siete pasajeros. Y bueno, pues en esta ocasión invitamos a dos guapas conductoras para que ellas sean quienes pongan a prueba las capacidades dinámicas y de equipamiento de estos MPVs y nos digan quién es el ganador. Y de este lado tenemos a Marisol. Hola Marisol, muchas gracias por haber venido. Hola Camilo, no, a ti por invitarnos. Y Bárbara. Hola, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Muy bien. ¿Ya habías manejado en alguna pista? No, nunca. ¿Nunca? No, nunca. ¿Están nerviosas? De verdad, sí, un poco. ¿Un poquito nerviosas? Bueno, pues no se pongan nerviosas, no hay nada de qué preocuparse. Tenemos tres ejercicios que son slalom, cambio de carril de emergencia y frenada de pánico. Pero bueno, estamos en una pista donde todo está preparado para que si se pasan, lo mayor que puede pasar es que pisen un cono y esos no nos los cobran. Sobre la pista. La idea de realizar algunos ejercicios en pista era para ver cuál de estas dos MPVs ofrece un mejor desempeño. Es decir, cuál curvea mejor, cuál frena mejor y cuál acelera mejor. Listo, amigos, pues ya pasamos la prueba del slalom. ¿Cómo se sintieron, chicas? Muy segura, muy, muy segura, sí. ¿Y tú, Bárbara? Sí, igual un poco nerviosa, pero lo logramos. ¿Es la primera vez que hacen una prueba de esto? Sí, es la primera vez. Pues no le hicieron nada mal, ¿eh? Ahora vamos a hacer el ejercicio de cambio de carril súbito. Y es para situaciones, por ejemplo, que vamos en periférico, en la carretera y de repente el vehículo de frente se nos hace el freno total y tenemos que cambiar de carril sin perder la trayectoria. ¿Están listas? Sí. Bueno, y a todo esto, ¿cuál les gustó más de la Suzuki y la Honda en la prueba del slalom? Me gustó, se me hizo más fácil de manejar la Suzuki. ¿Y a ti, Bárbara? A mí igual, yo me sentí más estable con la Suzuki. Perfecto, vamos a ver si pasa lo mismo con este ejercicio, ¿vale? Ok. Bueno, quédense con nosotros, amigos. Seguimos aquí en esta prueba comparativa entre la Suzuki Ertiga y la Honda BR-B. Muy bien, amigos, pues llegó la hora de la verdad. Muy bien, amigos, pues hemos llegado al final de la prueba entre estos dos MPVs que son nuevos en el mercado, el Suzuki Ertiga por un lado y de este lado el Honda BR-B. Muchas gracias a Marisol y a Bárbara por haber hecho esta prueba con nosotros. ¿Cómo se sintieron? Muy bien, nerviosas, pero pues lo hicimos bien. No, pero la verdad es que lo hicieron bastante bien para hacer su primer día en pista. ¿Tú, Marisol, cómo te sentiste? Muy bien, las dos muy seguras, la verdad. Muy bien, sí. Bueno, si tuvieran que escoger entre alguna de las dos, ¿por cuál serían y por qué? Yo me quedaría con el Suzuki por diseño, por acabados interiores y por seguridad también. ¿Y tú, Bárbara? Pues a mí me gustó igual más la Suzuki, sentí que aceleró mejor a la hora de frenar y me gustó mucho por dentro como es. Pues ahí tienen, amigos, la opinión de dos conductoras que acaban de subir a las dos camionetas, hicieron los mismos ejercicios con ambas camionetas y se sintieron mucho mejor a bordo del Suzuki Ertiga. Chicas, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos tenerlas pronto otra vez por acá. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muy bien, amigos, quédense con nosotros aquí en Autoshow TV que todavía tenemos mucha más información. El resultado. Después de haber manejado ambos modelos, nuestras conductoras coincidieron en su dictamen y consideraron que la propuesta de Suzuki resulta más fácil de manejar y se sentían más seguras durante las maniobras en pista. Además de que hay una notable mejor calidad de Ertiga sobre el Honda y, sobre todo, más completo en equipamiento. Y no te pierdas este 16 de febrero, la Fórmula E, realmente electricizante. Ya estamos de regreso. La Fórmula E, realmente electricizante. La Fórmula E, realmente electricizante. La Fórmula E, realmente electricizante. Y no te pierdas este 16 de febrero, la Fórmula E, realmente electricizante. Harley Road Tour Mérida. Una rodada por la península yucateca a bordo de las nuevas Gran Turismo de la marca estadounidense que celebra su 115 aniversario. Como parte de sus celebraciones por su 115 aniversario, Harley Davidson México está realizando una serie de rodadas en las principales ciudades de México, con seguidores de la marca y también con aquellos que quieren incursionar en el mundo de las dos ruedas. Mérida, Yucatán fue el punto de partida de una de estas rodadas donde más de 40 periodistas de México, Argentina, Chile y Brasil pudimos poner a prueba el poderío y nuevas bondades técnicas de su línea de motocicletas Gran Turismo. Sin embargo, las nuevas motos Turismo de Harley Davidson son más que pulgadas cúbicas y torque. Son motos más refinadas con más asistencias electrónicas para hacerlas más seguras. También cuentan con muchas mejoras en el chasis que permiten atacar curvas de radio cerrado con mayor facilidad y sin que rocen los posapiés en la primera inclinación. Además de una suspensión que absorbe mejor las imperfecciones del camino, pero a la vez apoya con mayor firmeza en una curva. Pero además, esta línea que vemos aquí está diseñada para que viajes con casi todas las amenidades que tienes en un auto, como un sistema de infoentretenimiento nuevo llamado Boot Box GTS, el cual consta de una pantalla táctil de 8 pulgadas que puede ser manipulada aún con los guantes puestos, es resistente al agua y al polvo y se enlaza con nuestro teléfono con las plataformas Apple CarPlay y Android Auto. De esta forma, la navegación, música y comunicación se manipulan desde el cursor del manubrio por medio de comandos de voz y el sistema cuenta con un intercomunicador desde la pantalla. Es importante señalar que la marca cuenta con un catálogo de más de 4.000 accesorios originales para personalizar y mejorar tu motocicleta, no solo en apariencia, también en desempeño y funcionalidad. Nuestra rodada por la península de Yucatán, partiendo desde la ciudad de Mérida, tuvo un recorrido de casi 300 kilómetros. Los caminos, en su mayoría, rectas muy prolongadas con temperaturas superiores a los 30 grados. Fue todo un reto, ya que constantemente teníamos que parar para hidratarnos. Sin embargo, tuvimos la fortuna de ver paisajes hermosos, pasando por Progreso, Isamal y Valladolid, entre otros sitios. Y rodando a bordo de estas imponentes motocicletas, el recorrido era aún más agradable. Los invitamos a que visiten la página oficial de Harley Davidson México, para que se sumen o unan a una de las próximas rodadas. Les garantizo que su vida cambiará por completo y se enamorarán del motociclismo recreativo. Bueno amigos, eso fue todo este domingo aquí en Autoshow TV. Tuvimos un programa muy completo. Muy divertido. El Porsche GT3 RS, el Mustang 67, Bullitt espectacular, el nuevo Bullitt. La prueba de las mujeres quedó padrísimo, la verdad es que muy imparcial, como dices, ¿no? Así es amigos, estén pendientes porque vamos a tener más dinámicas similares. Los vamos a invitar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, para que participen con nosotros, que vengan a la pista con nosotros. Así es. Y sean también conductores. Sean conductores, así que inscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde tenemos más de 2.000 videos. Y el próximo programa, pues un mano a mano, un pequeño acelerón de 0 a 100, entre estos dos Muscle Cars. Así es, de este lado tenemos al Camaro SS, contra el Mustang Bullitt. 420 libras de torque, trae menos torque que el Camaro. Este trae 455 libras que están en el torque. Así es que, pues vamos a ver el próximo programa. No te pierdas este mano a mano Camaro SS, contra Mustang Bullitt. Hasta el próximo domingo.